Le tengo puesto ahora mismo shaders y hasta Optifine en la versión 1.15.2 Si quieres enterarte de cómo hacer esto, vamos al video Chicos, estoy realmente emocionado porque esto yo no me acordaba de esta opción Hasta que ayer AngelStacks me recordó de que existía esta opción dentro de la página del Optifine para la versión 1.15.2 Y es que hace años, cuando estaban otras versiones, existía esta opción y ya la había descubierto y no me acordaba Fue AngelStacks el que me recordó que existía Y pues nada, ahora les traigo este tutorial de cómo tener el Optifine en la versión 1.15.2 Que como ya lo pueden ver, ahí tienen puesto el Optifine Y también tengo puestos los shaders, así que vamos a probarlo Para empezar, tenemos que abrir la página del Optifine que tenemos por aquí Como pueden notar, no es visible aún la versión 1.15.2 Únicamente ya está la 1.14 Pero hay un botoncito chiquitito aquí que dice versiones anteriores Preview Versions Le damos clic y se nos abre esta lista de aquí Aquí tenemos incluso las dos versiones beta que hay del Optifine Para la 1.15.2 Espero que en un futuro ya esté disponible aquí como una versión normal Como una versión real Pero de momento esta de aquí son las betas Las betas para las siguientes opciones del Optifine Le damos en descargar Si le damos en descargar o en mirror no importa A mí me gusta más darle en mirror porque se pone esto en automático Y al momento en que le damos en descargar Se va a abrir otra ventanita aquí de spam Que creo que todavía no está disponible Así que mejor, eh Así que le damos en descargar aquí Porque al ser un archivo .jar Hay ocasiones en las cuales algunos proveedores De otros sitios Tienen programas maliciosos, ok? Pero en este caso es el Optifine Y sabemos que no es peligroso Para poder instalar esto Simplemente le vamos a dar doble clic Y le vamos a dar en instalar Pero necesitamos previamente la versión 1.15.2 Sin el Optifine instalada Así que vamos a darle clic a la tecla de Windows Y a la R Y escribimos porcentaje app data porcentaje Y esto de aquí lo vamos a dar en aceptar O también va a suceder lo mismo Si en esta parte de aquí escribimos porcentaje app data porcentaje Cualquiera de las dos formas es correcta Vámonos a .minecraft Y vamos a versiones Si aquí encontramos una carpeta Que dice 1.15.2 Y tiene estos archivos Felicidades quien es instalada ya la versión 1.15.2 Sin el Optifine No hay ningún problema Y puedes simplemente instalar este archivo de aquí Le damos clic en instalar Y se nos va a quedar cargando durante unos momentitos Posteriormente nos va a decir Optifine Optifine Y sucefully installed Que buen inglés tengo yo Pero bueno Ya tenemos el Optifine instalado Ahora vamos a probarlo Tengo ahora mismo abierto el launcher de minecraft Sin embargo Es probable que a ustedes no les aparezca aquí ya de primeras la opción del Optifine En la 1.15.2 De ser ese el caso Ustedes pueden ir a la carpeta de instalaciones o de perfiles Dependiendo de su launcher Si es minecraft premium o no premium Como el T-Launcher O como el Launcher Fenix Que por cierto tienen tutoriales por ahí en mi canal De como descargarse esos launchers no premium Que también les permiten tener skin Y pues simplemente entramos aquí Le damos en crear perfiles Y buscamos aquí la versión 1.15.2 del Optifine En dado caso de que no lo salgan A mi ya me sale de por si Sin embargo Quería hacer esa aclaración En dado caso de que a ustedes no les saliera esta opción Le damos click en jugar Y se nos va a cargar ahora mismo La partida Y les voy a mostrar ahora en unos momentos Dentro del minecraft El Optifine ya instalado Y aquí estamos al cabo de unos momentos Ya tenemos el minecraft en la 1.15.2 De hecho vamos a crear ahora mismo Un mundo así de rápido Y les voy a mostrar Ya con el F F3 Que sale la versión 1.15.2 Y vamos a ver las configuraciones Ya de paso les digo de rápido Cómo configurarlo para las computadoras Que son una tostadora Ya se ha generado el mundo Y como pueden ver Madre mía No me acordaba de que me había puesto esta skin Muy bien Pues básicamente ahora tenemos El Optifine instalado Como pueden ver aquí en el F3 Tenemos el Optifine en la versión 1.15.2 Y ahora mismo Les voy a mostrar así de rápido Cómo configurar esto Para que les vaya lo mejor posible Yo tengo esto limitado siempre a los 60 fotogramas Para que no me vaya tan lento De hecho si sus computadoras son malas Les recomiendo que siempre limiten esto un poquito Los cuadros para que no le metan Una sobrecarga a sus computadoras El renderizado de chunks Aquí todavía no está configurado Lamentablemente El Optifine Al estar en una beta Todavía no tiene todo configurado Pero si ustedes quieren tener esto Al mínimo Para que no tengan ningún lío Con sus computadoras Todas las partículas Desactivenlas Y pónganle pociones Sí A lo mucho yo que sé Animación del fuego Sí Y listo Ok Eso sí Oigan Podemos tener shaders aquí Y activen el renderizado rápido Por cierto Se me había olvidado El renderizado rápido Que está en Rendimiento aquí Activen el renderizado rápido siempre Pero si quieren ponerle shaders Ya lo pueden hacer Simplemente Activando la opción Aquí con el Optifine Así que vamos a ser Las primeras personas En utilizar shaders Con la 1.15 ¿Será posible esto? Miren nada más Que hasta shaders Tenemos ahora mismo En la 1.15.2 No me agarré Los mejores shaders Creo que están un poquito Bugueados Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este tutorial Ya tenemos El Optifine Como pudieron ver En la versión 1.15.2 Y hasta shaders Les he colocado Así que nada Chicos Nos vemos en un siguiente video En un siguiente gameplay Chau chau ¡Ooo! ¡Suscríbete!